10 Preguntas que nos dejó Endgame por fin respondidas 1. ¿Volveremos a ver a la hija de Tony Stark o los hijos de Hawkeye? La plataforma de streaming Disney+, lanzada entre 2020 y 2021, lanzará una serie limitada protagonizada por Hawkeye, en la que Clint Barton le pasará su identidad a la joven Kate Bishop, quien encarna al personaje en los cómics. Así que es probable que Marvel Studios use esta serie para introducir a un nuevo personaje que posteriormente use en las películas, sea la nueva Hawkeye. En el caso de la hija de Tony Stark, luce tentador pensar que ella, cuando crezca, sea la nueva Iron Man, pero lo más probable es que suceda como en los cómics, en los que el personaje se llama Iron Heart, y lo personifica a una joven científica afroamericana llamada Riri Williams. 2. ¿Qué pasará con Thor? Al final de la película Thor, renuncia a ser el rey de Asgard, y nombra a Valkyria su sucesora, para luego subirse a la nave de los Guardianes de la Galaxia, lo cual quizá indica que lo veremos en Guardianes de la Galaxia Vol. 3. También queda la incógnita de lo que hará Valkyria como nueva líder de Asgard. En los cómics, el personaje del Dios del Trueno fue personificado por una mujer en 2014, así que Valkyria pudiera tomar alguna de sus características en futuras entregas del universo cinematográfico de Marvel. 3. ¿Cómo defenderán los Avengers las Piedras del Infinito ahora en adelante? Cabe imaginar que la fase 4 introducirá otras amenazas. Además, el foco se desplaza hacia el espacio en alguno de sus protagonistas, como Capitana Marvel, los Eternos, los Guardianes de la Galaxia. En una escena post-credito de Los Guardianes de la Galaxia Vol. 2, aparecen brevemente Los Observadores, la especie más antigua del universo, que vigila en silencio lo que ocurre en todos los planetas. Es posible que reaparezcan en futuras películas, como Guardianes del Cuidado de las Gemas del Infinito. 4. ¿Cómo lidiará el universo cinematográfico de Marvel en sus próximas películas con la capacidad de viajar en el tiempo? ¿Afectará las líneas narrativas? La llamada fase 4 del universo cinematográfico de Marvel parece que no explorará esa posibilidad. Hay secuelas como Doctor Strange 2, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y Black Panther 2, que buscarán expandir sus propias historias y usar villanos famosos de los cómics. Y los títulos nuevos como el basado en el maestro de las artes marciales, Shang-Chi o Los Eternos, serán historias de origen. 5. ¿Después de ver varios héroes resucitar, las muertes del universo cinematográfico son definitivas? ¿Volverá en visión Iron Man, Thanos o Black Widow? Tony Stark podría volver en forma digital, ya que existe una versión computarizada de su cerebro, que se usó en la creación de Vision. Por lo mismo, Vision también podría volver ahora que se sabe que se puede recuperar la piedra de la mente, la cual Thanos arrancó de su frente. No se sabe cómo, pero ya Marvel Studios está desarrollando una película con Black Widow como protagonista, y una serie para Disney Plus llamada WandaVision, centrada en los poderes de Scarlet Witch y Vision. ¿Serán precuelas? La verdad es que no. Si la película de Black Widow es un éxito, es posible que Disney quiera hacer una secuela. Lo cierto es que Robert Downey Jr. y Chris Evans colgaron por ahora los guantes de interpretar los personajes en el universo cinematográfico. Y en el caso de Thanos, lo más probable es que Marvel Studios, ahora que recuperó los personajes de Marvel, cuyos derechos cinematográficos permanecían a Fox, decidan echar mano a otros villanos muy populares de las historietas, como Galactus por ejemplo. Poco, ya los trailers de Spider-Man lejos de casa, revelan que Nick Fury asume el papel de mentor de Peter Parker. ¿Veremos a Falcom como Capitán América en el futuro? Es posible, en los cómics Falcom ya ha vestido el traje de Capitán América, y Marvel Studios busca que haya mayor incursión y diversidad en la planilla de superhéroes. Esta Black Panther, y actualmente Marvel, está desarrollando una película basada en el superhéroe asiático. Número 8 ¿Qué pasará con parejas como Atman and the Waps, Scarlet Witch y Vision y Gamora y Quill? Volveremos a ver Scarlet Witch y Vision en la serie WandaVision en Disney+. Guardianes de la Galaxia Vol. 3 es un hecho y ya tiene un guión escrito, y Atman and the Waps recaudó 600 millones de dólares en la taquilla global, así que todo indica que habrá una tercera parte de la película que cierre la trilogía y dé un final feliz a la pareja que reduce su tamaño. Número 9 ¿Reconstruirán la sede de los Avengers? Sin una nueva película de los Avengers prevista en el futuro cercano, lo más probable es que salvar al mundo recaerá en superhéroes solitarios como Spider-Man, Capitán América, Black Panther y Capitana Marvel, sin tener una organización que los agrupe, aunque Nick Fury estará siempre ahí para reclutarlos para ciertas misiones. Número 10 ¿Habrá una película con todas las mujeres superhéroes del universo cinematográfico de Marvel? Seguramente. En la batalla final de todos los superhéroes del universo cinematográfico de Marvel contra los aliados de Thanos, hubo una escena en la que todas las heroínas de Marvel combatieron juntas. Más que un guiño al público femenino, lució como un adelanto de lo que Marvel Studios tiene entre manos. Estas han sido las 10 preguntas que nos dejó Endgame por fin respondidas. Esperamos que te haya gustado el video. Si sabes algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima.